Bienvenidos a la última sesión de Cosmovisión, hemos estado nueve semanas y hoy es la sesión número 10. Todas las clases están en la página de internet, entonces si tú no estabas en el Discipulado de Cosmovisión, pero estás hoy aquí, puedes descargar todas las conferencias en semillaveracruz.com, diagonal Cosmovisión y de hecho ya a partir de mañana las vamos a abrir a toda la iglesia, entonces cualquiera va a poder a través de la aplicación o la página de internet meterse a todas las sesiones y pues verlas y tener un poco más de profundidad. Tenemos más o menos como una hora 45 minutos y hemos decidido dividir en dos esta conferencia, la primera va a ser una conversación que yo voy a tener con Edward, Edward los que estuvieron en el Discipulado de Cosmovisión dio una de las sesiones hablando del problema del dolor, entonces ahorita lo voy a presentar un poco más y de ahí vamos a tener un receso, café, baños, agua y regresamos a un tiempo de preguntas. Entonces te quiero invitar a que durante esta conversación las preguntas o las ideas que tengas o las dudas, las puedes anotar si traes una libreta o ahí mismo en tu celular, lo puedes poner en modo avión para que no te entren notificaciones y puedas poner atención y ahí en tu celular puedes anotar las preguntas y que no se te olvide y puedas generar la pregunta. Muy importante, las preguntas y respuestas son eso, preguntas y como somos varios pues queremos que la mayoría pueda participar en esto, entonces que sean concisas y lo más claro que se pueda y acerca del tema, aunque podemos contestar cualquier cosa. No les aseguramos que tengamos todas las respuestas como pasó en algunas de las sesiones, pero sí podamos dar nuestro mejor comentario acerca de eso. Entonces, habiendo dicho esto, les quiero presentar a Edward. Edward y yo tenemos historia, nos conocemos hace casi 15 años más o menos, yo llego a Semilla Cuerna, los dos estudiamos en el TEC, somos del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, entonces como que tenemos idea de que nos vimos ahí, pero realmente nunca fuimos amigos, pero yo llego a Semilla Cuerna y él estaba en el grupo de jóvenes, aunque ya no éramos tan jóvenes, tenemos la misma edad, él se ve más viejo por la barba, pero bueno, servimos juntos en Semilla muchos años, Edward es un hombre que durante estos años siempre me ha confrontado, siempre me ha dicho lo que piensa y ahora trabajamos juntos, desde hace cinco años, cinco años estamos trabajando juntos y entonces tenemos mucha historia y mucha amistad y muchísima confianza y lo quise invitar aquí, también vamos a hablar un poco de la amistad en cuanto a la cosmovisión, o sea, cómo la cosmovisión cristiana te hace tener relaciones y eso es muy importante. Entonces, simplemente vamos a tener una plática, Edward y yo, tengo un par de preguntas que le quiero hacer y los dos vamos a participar en eso y una de las preguntas, Edward, que yo te quiero hacer es, o sea, ¿existe la verdad o no? Creo que, bueno, antes que nada, buenas noches, mucho gusto, me tocó grabar ahí, pero ya ahora puedo ver caras, me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias a Talí, la verdad. Y la verdad, me encanta poder platicar y abrir así como conversación y, como dice Talí, las dudas, anotarlas porque los temas van a avanzar y creo que es una pregunta clave, porque si no hay verdad, pues no hay nada que discutir, o sea, si al final todo es opinión, todo es gusto, todo es una preferencia individual, pues entonces no hay nada que discutir porque cada quien tiene su verdad y entonces todo es como gusto por helado y entonces tu sabor, no podemos discutir si es mejor el chocolate o la vainilla porque es un gusto y es una preferencia. Entonces, esa es una gran pregunta que yo creo que de ahí deriva todo lo demás y nuestra experiencia es que sí hay, ¿verdad? O sea, nuestra experiencia es que tenemos existencia, que estamos aquí, que aunque yo quiera o no quiera, pues el avión sale a cierta hora, quiera o no quiera el autobús, sale a cierta hora, si me distraigo y me pego en la pared me va a doler, o sea, tenemos un mundo en el que vivimos donde hay una realidad que es innegable y entonces en lo abstracto a veces pareciera que no y ahí es donde entra esto de tu verdad y mi verdad, pero en la realidad donde compartimos el día a día es lo que es, o sea, hay una parte que sí es verdad y sí es realidad y eso nos lleva a hacer las grandes preguntas, si sí existe, o sea, si sí, lo que vemos sí existe o es ilusión, no pueden ser dos cosas y parte de los principios de lógica es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo momento, o sea, o es o no es y creo que pudiendo llegar a una conclusión de que sí existe una realidad objetiva fuera de nosotros, que sí hay materia, que sí existimos, que podemos comunicarnos, que hay un mundo que nos afecta y que afectamos y que hay consecuencias de nuestros actos y que sabemos en muchos casos que si tomamos una decisión va a tener una repercusión de cierta manera, causa-efecto, podemos entonces tener una conversación y decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿qué es verdad? ¿qué hay afuera? Esas grandes preguntas de la existencia, de la realidad humana, de la esperanza, de nuestra conciencia, de nuestra experiencia individual, que sí se sostienen en algo, en algo más allá de una mera opinión. Platícanos un poco de este ejemplo de los mapas. Un ejemplo que ponían y me gustó mucho, justamente hablando del mapa, se imagina que vas a un viaje, una agencia de viajes y que tú vas y quieres que te sorprenda la persona que te está recomendando y le dices, a ver, quiero ir a un lugar que yo no sepa que existe. Y entonces él te dice, tengo el lugar perfecto y te da un nombre que nunca habías escuchado. Y dices, ese es el lugar ideal. Y te dice, ok, perfecto, vas a ir para allá. Por favor, pasa esta mesa y escoge qué mapa quieres para llegar. Y le dices, ¿cómo? Sí, o sea, tenemos varios mapas y tú escoge cuál para llegar al lugar, a este lugar especial que te estoy recomendando. Y dices, no, ¿cómo? No es lo que yo escoja. O sea, si yo quiero llegar a ese lugar, necesito el mapa de ese lugar. Y a veces así tratamos el escoger creencias como por gusto, cuando que si yo quiero llegar a un lugar, necesito el mapa de ese lugar y necesito preparar mi maleta para ese lugar. Si es desértico, pues no voy a llevar, aunque tenga ganas de que sea de nieve, voy a llegar y va a haber calor. Entonces, este tema del mercado de ideas, donde a veces pareciera que podemos escoger, porque me acomoda mejor, porque tengo más ganas, una cultura donde se trata de mí, de mi experiencia, es absurdo, ¿no? Ante un escenario de un viaje y de prepararme para un lugar y si es lejos o es cerca, voy en coche, necesito ir en tren, voy en avión, voy en camión, o sea, dime para que me prepare y pueda llegar. Y así es como entendemos el tomar una decisión respecto a qué creemos, qué hay después de la muerte. ¿Hay algo o no hay algo? Es muy diferente cómo enfrentamos la vida dependiendo qué puede suceder o qué no puede suceder. Oye, Ed, y en un mundo lleno de diferentes ideologías y filosofías y religiones, ¿cómo puedes, o sea, cómo podemos englobar esas para poder entender? Sí, la realidad es que, o sea, cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Es cómo veo el cosmos, cómo veo el mundo. Y entonces, ¿cuántas creen que haya? Pues hay una de cada persona. Como dice una tía, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y sí, aún entre nosotros, que profesamos la misma fe, nos vamos a platicar y va a haber cosas que vemos diferente y que entendemos diferente. Entonces, hay como número de personas, número de maneras de ver el mundo. Pero con esta pregunta que dices, la verdad es que sí hay manera de agrupar, maneras de interpretar lo que vivimos. Y podemos partir de tres principales, que son las que engloban mucho de lo que ha sido la creencia a través de los años. Y la primera es teísmo, con T, ¿no? Y es, ¿cómo se puede diferenciar en grandes rasgos? Es que hay un Dios y hay una creación separado. Son dos, Dios y la creación. Y esa es la característica principal. Y las principales religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam. Y las tres son teístas, o sea, creen en un Dios superior que ha creado fuera de sí, creó el universo. Una que ha tomado mucha popularidad y que es la que está hoy, por lo menos en el mundo científico, a vanguardia, es el naturalismo, como de naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que crees que lo único que existe es materia. Nada más. Entonces, en el teísmo tienes materia y Dios y en el naturalismo solo hay materia. Solo lo que vemos es lo que existe. No hay nada más. Y el tercer grupo que podríamos ver que está tomando mucha fuerza es el trascendentalismo. Que el trascendentalismo lo que dice es que la materia y un ser superior son uno. Y de ahí viene mucho la idea de que tú eres Dios, tú eres luminoso, tú eres, ¿no? Y todo es. Y ahí entra el panteísmo, ahí entra hinduismo, ahí entra budismo, ahí entra nueva era, pero muchas más donde es cualquier cosa sobrenatural, pero que tiene que ver con que nosotros somos parte. Y la cuarta que podríamos pensar que tiene que ver con la modernidad es que no hay verdad, que no hay absolutos, que todos están bien, porque es tu creencia y es tu preferencia. Entonces, así es como puedes, si tú estás teniendo una conversación con alguien, tú puedes identificar como para que te dé una idea, porque cada persona vale la pena entender cómo ve el mundo, pero te puede dar una idea de decir, ok, cree que hay un Dios y me acuerdo platicando con un ex jefe, yo le decía, a ver, pero tu Dios es separado de lo que él creó, es diferente o es él mismo, es un pintor y hay un cuadro o es parte y al final le costó trabajo, pero se dio cuenta que era parte de, o sea, era trascendentalista, o monista, todo es uno solo. Entonces, esta distinción te ayuda como para ubicar por dónde va, por dónde va la idea de la creencia y es una manera de englobar todas las creencias del mundo en esas tres más que crear que no hay verdad, pluralismo, todos estamos bien, todos los caminos llevan a Roma. No sé si a ti te ha pasado después de estudiar esto de Cosmovisión, pero a mí me ha cambiado un poco mi manera de tratar a la gente que no cree lo mismo que yo y entonces tenemos que saber que sin importar la Cosmovisión que tenga la gente o ni siquiera ellos saben que tienen una Cosmovisión, tienen una Cosmovisión y entonces ya cuando tengo una conversación con alguien trato de sacar qué Cosmovisión tiene haciendo preguntas, ni siquiera poniendo tu Cosmovisión en la mesa todavía y después diciéndole entonces tú crees en esto, en una frase y ellos mismos se dan cuenta que no sabían que creían en eso pero estaban realmente viviendo acorde a su Cosmovisión, no sé si te ha pasado eso a ti de pronto. Sí, me pasó hace poco con una persona que estábamos platicando en el parque y que le pregunté si creía en Dios, sí, claro que sí, pero bueno, ¿qué significa Dios para ti, para mí? Y le digo, ¿y crees en Jesús? Me dice, sí, es mi avatar favorito, o sea, es el iluminado que más me encanta Jesús, sus parábolas son lo máximo, entonces inmediatamente pues es trascendentalista, o sea, él cree que todo es uno, estamos iluminándonos, me decía, es que Jesús le decían el Cristo porque vibraba y tenía las tres velas de no sé qué, o sea, explicando, y justo esto, sus chakras estaban alineadas, estaban perfectamente alineados, sabes, puedes hablar de Jesús con alguien y es totalmente otra cosmovisión, entonces sí, la verdad creo que es muy importante que nos importe la otra persona y poder decir, crees en Dios y quién es, cómo es, es persona o no es persona, porque en el trascendentalismo no es persona, es una fuerza, es una energía, pero le dan características como si fuera persona, entonces es muy interesante abrir la mente nosotros para decir, puedo estar hablando en español, pero son dos idiomas. Ahora estaba hablando con una persona de los doce pasos del alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y él me decía es que lo más importante es reconocer que no puedes y que necesitas un ser superior y me dice, no importa quién sea, puede ser lo que tú quieras ese ser superior y yo en mi mente digo, puede ser un unicornio, o sea, cualquiera, cualquier cosa y una cosa importante es que los doce pasos del alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y viene de la Biblia, viene de una cosmovisión cristiana y lo que quisieron hacer para no incomodar a la gente es quitaron a Dios, al Espíritu Santo de Jesús en medio de eso y le pusieron, o sea, lo convirtieron de ser cristiano los pasos a ser panteísta, o lo que realmente pluralista, lo que tú estabas diciendo y eso ha infectado por completo hasta este tipo de metodologías o sistemas que sí funcionan, que tenían parte de la verdad y eso, yo mucho he visto que aunque es, o sea, budismo y hinduismo de pronto tienen ciertas cosas que son verdad, porque al final todos fuimos hechos por Dios y todos tenemos parte de eso. Tú y yo somos hombres de la Biblia, o sea, nos encanta la Biblia, yo me acuerdo cuando estábamos juntos siempre hablábamos de la Biblia y de pasajes y todos los domingos y viércoles íbamos a la iglesia y hasta el grupo de jóvenes y ya no éramos jóvenes, pero ahí andábamos en todo y en los discipulados y, pero estudiar Cosmovisión, cómo ha cambiado tu manera de leer la Biblia o de ver la Biblia, ¿no? Mucho, o sea, la verdad es que una manera de leer la Biblia es encontrar, leer partes, ¿no? Y dentro de esas partes encontrar aplicaciones, encontrar verdades en historias, maravillarte de lo que ves, la aplicación y es precioso y es muy bueno. Al ver Cosmovisión es como, en lugar de ver el árbol, es tratar de ver el bosque y tratar de conectar y decir, o sea, qué está hablando la Biblia como un todo, como poder decir, qué historia está contando, porque al final es la historia de Dios con la creación, con este cosmos y entonces es poder ver los puntos de decir, qué pasa en Génesis, o sea, qué es lo que Dios está haciendo y la primera parte es la creación, o sea, es el origen, ¿no? Donde Dios inicia y crea todas las cosas. La segunda parte es la caída, donde se rompe el ser humano, donde hay corrupción en este mundo y donde vemos la maldad y el sufrimiento dentro, después vemos lo que Dios hace que es la redención y entonces Él rescata su creación, busca restaurar y la última etapa es justamente la restauración, ¿no? Entonces, poder ver en esos cuatro capítulos los pasajes, la historia, lo que Dios está haciendo desde inicio hasta fin ha cambiado para mí tanto interpretar el árbol y poder ver este árbol de qué parte de la historia es. Este árbol nos habla de origen, de lo que perdimos con el pecado o este pedazo de la historia me habla de la situación real, actual de la humanidad y Dios cómo está interactuando o me habla de lo que Dios ha hecho y lo que ha pagado y lo que Él ha buscado para restaurar lo que se había perdido o de lo que Dios está haciendo para recuperar ese plan original. Oye, y háblame un poco de ese plan original, o sea, cómo estas cuatro relaciones que había antes en la caída son afectadas y cómo Dios las está, las redime y las restaura. Sí, lo que leemos en Génesis 1 y 2, o sea, cuando Dios crea, es increíble porque nos da, aunque son los primeros dos capítulos, nos da el panorama de lo que Dios hizo y si recuerdan, Dios termina diciendo que era bueno y que era muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, cómo Dios crea al ser humano, en dónde lo pone, qué le pone a hacer, le da responsabilidad sobre la tierra, o sea, nos habla del mandato cultural que Dios nos ha dado. Podemos ver al ser humano en, vemos cuatro relaciones que podríamos decir, y es como imaginar las flechitas, la flecha hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro, es una manera fácil de recordar y entonces hacia arriba es con Dios, o sea, con Dios una relación de paz, de comunión, de confianza, de intimidad, con su prójimo, con Eva, una relación de armonía, una relación sin ninguna, sin corrupción, sin pecado, sin culpa, sin vergüenza, perfecta, sí, o sea, perfecta, así es como Dios lo crea, la relación interna también, o sea, no hay culpa por haber cometido algo, daño, identidad clara, hay una identidad clara, soy suyo, Dios me hizo, soy creado, hay imagen y semejanza, soy formado, me debo a un creador, y la relación con la creación, es una relación de respeto, una relación de cuidado, de mayordomía, donde Dios inicia la obra del jardín y les dice, ahora lleven este jardín a toda la tierra, multipliquen, lleven esto a ustedes, entonces sí, la verdad es muy importante para iniciar nuestro entendimiento como creyentes en el origen y poder ubicarnos ahí, o sea, qué es lo que Dios quería cuando creó en estos seis días y dijo que era bueno y reposó y se alegró de haber creado y de haber hecho. Y no solamente dice una vez fue bueno, es bueno, es bueno, es bueno y después al final termina diciendo es muy bueno y una de las cosas que pasan y sí, viene la caída y eso no es bueno, pero eso no quita lo que sucedió y lo que él quiere restaurar y parte de lo que él restaura o redime más bien es esas cuatro relaciones, la relación con Dios se rompe y él la redime y la restaura, la relación con el prójimo también, por eso los dos mandamientos más importantes arriba y a los lados, la relación contigo, saber quién eres, una identidad, eres hijo de Dios, hombre, mujer, que todo lo que está pasando con ideología de género y después con toda la creación y la cultura, pero hay como una idea de pronto que los cristianos vemos toda la cultura como mal, o sea, todo está mal, todo está mal, todo, todo es del diablo, ¿qué nos puedes decir de eso? recordando que hay un origen y hay una creación y que Dios lo crea y que es muy bueno y es bueno, 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 lo que podemos ver es que si hay un daño, hay una corrupción que vemos en las cuatro relaciones, en las capacidades del hombre porque Dios le da la capacidad moral, espiritual, creatividad, razón y esas cuatro con la caída también son dañadas, perdemos la capacidad de identificar lo que está bien y lo que está mal, perdemos nuestra relación, nuestra comunión con Dios, nuestra creatividad, empezarlo a hacer para cosas que no son buenas, entonces, nuestra manera de pensar, ya nuestras conclusiones, llegamos a propia prudencia, que después Dios nos tiene que decir no te apoyes en tu propia prudencia, entonces, eso nos puede llevar a decir es que entonces todo está mal y poner una división, un muro entre secular y religioso y decir no, es que lo espiritual, lo santo, pues es la iglesia, igual la familia, pero hay que cuidarla, pero entonces todo lo que está afuera es mundano y es peligroso y hay que mantenernos lejos y no podemos involucrarnos con lo que está pasando allá afuera, sin embargo, lo que tenemos que ver es somos imagen y semejanza de Dios y eso no se nos quita y a pesar de que la tendencia cultural quiere borrar, muchas veces está tratando de borrar la imagen y semejanza de Dios, no puede porque es la esencia, es la estructura que Dios ha dado como seres humanos y aunque tú te encuentres una obra de arte que su mensaje pueda ser repugnante, no puedes dejar de reconocer que hay creatividad, que hay inteligencia, que hay colores, que hay composición, una pieza musical, aunque la letra pueda ser desagradable, al final sigue teniendo ritmo y sigue teniendo armonía y sigue teniendo instrumentos y sigue teniendo música y lo que Dios ha hecho, entonces algo que vale la pena no perder como creyentes es eso, o sea la capacidad de reconocer que en todo sigue las huellas de Dios y que su estructura no se quita, aunque la dirección pueda ser equivocada y ahí es donde escogemos, o sea ahí es donde yo escojo hacer todo para la gloria de Dios o hacer todo para mi gloria o para otras razones, ¿no? Entonces, eso cambia mucho la percepción y me acuerdo de una historia que no sea verdad pero que había un cristiano que no querían molestar y había un borracho ahogado ahí que iba pasando y que le dice ¿qué opinas de ese hombre? Y entonces se queda pensando y dice que silba muy bien que venía chiflando. Entonces, ¿cómo podemos detectar de ver la obra de Dios en general, y de ahí la importancia ama a tu enemigo? ¿Por qué? Porque en lugar de despreciar y menospreciar a alguien que Dios hizo y que ama y que está buscando que se arrepienta que proceda al arrepentimiento nosotros nos ponemos como jueces a desechar algo que Dios ama que Dios quiere entonces es una renovación de entendimiento poder ver eso el origen en las cosas aunque haya corrupción aunque haya algo que está chueco sigue siendo un árbol sigue teniendo raíces sigue teniendo la imagen de Dios Oye, ahorita vamos a ir un poco más a lo práctico pero las otras cosmovisiones ¿qué dicen del origen de la caída de la redención y la restauración? La verdad es que esas cuatro preguntas apúntenlas porque esa es la manera con la que puedes tener una conversación con la persona que te ha costado trabajo porque tiene una creencia que dices rara el familiar que a veces no te atreves a preguntarle qué cree las cuatro preguntas son origen problema no caída porque eso ya es como lo entendemos en el cristianismo entonces ¿de dónde venimos? el origen de las cosas de la existencia del universo ¿cuál es el problema que ve esa cosmovisión? ¿cuál es la solución que plantea? ¿y cuál es el propósito? que va muy ligado a qué pasa después de la muerte entonces fíjate con esas cuatro preguntas si tú vas y me ha tocado eso plantearlo y que a veces hay quien llega y me dice le pregunté a mi hija esas cuatro cosas y se sorprenden de las respuestas y se dice no es cristiana no es cristiana exactamente entonces yo les dejo de tarea que se animen a hacer esas cuatro preguntas es cero invasivo nadie se va a sentir que lo estás queriendo evangelizar nadie se va a sentir agredido si realmente te interesa saber qué cree y entonces vamos a hacer el ejercicio si tú alguien naturalista tú le dices el origen ¿cuál sería el origen? fuerte sí la materia materia entonces el origen fíjense el contraste con el cristianismo imagen y semejanza de Dios con cuatro relaciones capacidades materia inanimada un accidente un accidente mucho tiempo probabilidad y aquí estamos suerte suerte entonces qué impacto para el ser humano si viviera de acuerdo a esa idea entonces la primera es origen ahora el trascendentalismo si tú le dices origen principalmente va a ser pues somos luz o sea el origen es luz el origen es la deidad aunque no es persona pero es esa fuerza que somos expresión exacto como esa fuerza superior ahora fíjense en el problema ¿cuál es el problema? si lo analizamos desde el punto de vista de naturalismo ¿cuál sería el problema? la ciencia ¿qué dice? ¿cuál es el problema que tiene la humanidad? sí como un fenómeno pero se dan cuenta no pueden identificar un problema porque no hay caída o sea el ser humano no está mal es lo que es es lo que es a lo más educación o sea muchas veces alguien que es naturalista te puede decir necesitamos educar necesitamos enseñar para que cada quien se dé cuenta ¿no? de lo que hay que hacer lo correcto esa frase ¿no? el mundo está así porque falta educación falta educación y llevas a lugares donde hay mucha educación y ciudades y no se ve eso o sea hay inmoralidad sí también sí ahora en trascendentalismo si tú le das la pregunta ¿cuál es el problema? falta de conciencia o sea no te has dado cuenta que eres Dios no te has dado cuenta que eres un ser superior no te has dado cuenta que tú eres parte del todo y entonces y entonces karma sí entonces puede ser que y hay muchas variantes por eso es hay cosmovisiones por eso tienes que hacer las cuatro preguntas te vas a sorprender porque cada quien a veces las combinan y eso es es posmodernismo una licuadora ¿por qué? porque es lo que te funcione entonces no importa que sea incongruente no importa que sea un serpentín entre diferentes ideologías lo que heredaste en tu casa más tu lógica más la escuela más lo que veo eso es lo que yo creo y lo de redes sociales hoy más redes sociales más pertenecer al grupo de amigos entonces este tipo de preguntas a veces cae el 20 como tú decías que decías o sea ¿cómo? pues no sé nunca lo he pensado entonces la primera es origen problema cuál es la solución que propones y cuál es la esperanza ¿no? o sea el propósito de la vida porque fíjate si tú ves que el origen es Dios hay un problema que es el pecado hay una solución que es Jesucristo y hay un propósito eterno glorioso que es regresar mejorado lo que Dios había hecho y el propósito no empieza en la vida eterna empieza hoy exactamente en cuanto tú decides toma tu cruz y sígueme o sea vida abundante esperanza o sea es increíble pero la cultura y la sociedad post cristiana en la que estamos entrando y ya bastante adentro quiere quedarse con una parte y quiere ser naturalista o pluralista pero sin darse cuenta de las consecuencias si no hay problema no hay solución y no hay propósito y no hay esperanza no hay esperanza y entonces tú el existencialismo para los que han oído esto pues es eso tú dale sentido a tu vida pero es un sentido por ti subjetivo porque al final el mundo se va a acabar se va a congelar va a dejar de girar la tierra se va a extinguir la energía en el universo y todo no sirvió para nada vida sin sentido y vemos las tasas de depresión es la época con más psiquiatra psicología con más todo los jóvenes todos ya toman terapia y ves que no hay sentido para la vida y más educación y más educación hoy los jóvenes tienen más información que en ninguna otra época del universo a través del internet y eso no mejora sino ha empeorado entonces y antes decían si todos tuvieran acceso y ahora tenemos acceso y no sirve oye y cómo o sea entonces cómo un ateo o un naturalista resuelve el problema del dolor no lo puede resolver no hay esperanza simplemente lo observa y pues manejalo o sea mala suerte que te pasó eso ni modo y no hay justicia si sufriste una injusticia simplemente te sucedió y no y ya mueres y ya se acabó todo y lo que vemos es que el ser humano no es así el ser humano quiere justicia el ser humano quiere que se haga lo correcto hay un sentido de lo correcto o sea nuestra experiencia como personas es que si hay objetividad afuera o sea que si anhelamos que sucedan cosas que son correctas y entonces ahí es donde es un choque entre poder vivir congruentemente un naturalismo pero al mismo tiempo pues decir me pasó una injusticia y pues ni modo así a seguirle y como el cristianismo entonces resuelve el problema del dolor el cristianismo nos da es un problema o sea el problema y los que vieron la lección se dan cuenta que el problema del dolor y el sufrimiento es decir como habiendo un dios supuestamente lo está planteando alguien que no cree supuestamente todo bondadoso benevolente y omnipotente permite que haya tal sufrimiento o sea como puede ser y a veces está al nivel de sufrimiento porque ya ni siquiera es que haya algo sino de veras cosas que son inimaginables incomprensibles y entonces la manera de explicar hay muchas maneras de explicar pero algo que me encanta es que el cristianismo podemos ver en la cruz que no es un dios que no le importa puede ser que no entendamos puede ser que sea tan profundo el dolor puede ser que sea tan difícil nuestra situación pero tenemos la única creencia donde dios vino a sufrir más que nosotros por nosotros y aunque eso no nos responda nuestra situación individual si nos habla de quien es dios y que es lo que el quiere y cuáles son sus prioridades y que es lo que es importante entonces nos da una esperanza de que no acaba ahí de que no es todo lo que hay o sea que el dios que creó todo el mismo se hizo hombre y el mismo pagó y sufrió en extremo entonces nos da una perspectiva totalmente diferente que aunque podamos tener las dudas de por qué pasó como Job que se preguntaba y decía ¿cómo? y al final no hubo una respuesta lo que le dijo es yo soy Dios confía en mí pero te amo y aquí está la prueba siendo un pecador es Cristo murió por nosotros entonces eso es algo que es invaluable para nosotros completamente diferente a las demás cosmovisiones completamente diferente ni siquiera en ningún teísmo existe esa imagen de un dios que sufre y que padece en el islam por supuesto que no ala es un dios lejano que no se le puede conocer y en el judaísmo pues no se imaginaban ni siquiera que el mesías iba a hacer algo así con vero de dios entonces es algo que es totalmente ajeno a las creencias y a las cosmovisiones y hablando de no solamente redención sino de restauración y de vida eterna o sea esa idea de que alguien que no cree en dios sufrió sufrió injusticias hay impunidad y se muere y ahí se acabó pero el cristianismo da esperanza de decir no un día va a haber ahora sí justicia si dios va a poner las cosas como deben ser y también quien dice hay compensación o sea decir dios va a compensar el sufrimiento que fue injusto y entonces por un lado es poner las cosas bien y al mismo tiempo es decir ya pasó o sea valió la pena buen siervo y fiel ven pasa el gozo de tu señor entonces también eso nos da esa necesidad de justicia que hay y que podemos descansar y decir o sea dios sabe el es justo y el es bueno el se encarga y eso es un descanso que no cualquiera puede tener oye háblanos un poco de este o sea los cristianos y nos queda muy claro tenemos la gran comisión no Mateo capítulo 28 vayan y hagan discípulos de todas las naciones dice Jesús y enseñenles todas las cosas que yo les he dicho y bautícenlos en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo pero este tema del mandato cultural que no lo puede separar de la gran comisión o sea la iglesia cuál es la función nada más es evangelizar sí o sea partiendo de origen y partiendo de lo que Dios ha dado a Dan y a Eva y lo que les dice y alguien reflexionaba y decía o sea ustedes creen que si no no hubieran pecado o sea que si iban a quedar caminando nada más por ahí o sea no iban a empezar a buscar investigar y hacer y aprender y conocer el lugar donde vivían y donde estamos hoy no es hablando de avance tecnológico hablando de lo que el hombre ha sido capaz de hacer si la dirección muchas veces está equivocada hablando de estructura y dirección lo que veíamos hace un momento sin embargo es cómo reclamar lo que Dios ha querido hacer el reino de los cielos se ha acercado y nosotros como creyentes entendiendo eso entendiendo que no es aislarnos del mundo no es poner la luz bajo la cama sino decir cómo puedo reclamar para Dios lo que él ha creado y cómo él lo ha pensado y entonces se trata de demostrar en un matrimonio cómo es la imagen de Dios cómo es lo que él ha querido mostrar y hacer y la política en lugar de huir es cómo puedo yo reformarla cómo podemos buscar que haga justicia cómo podemos buscar que cumpla el propósito que Dios ha dado hablando de las artes cómo podemos redimirlas y mucho a veces no es o sea pensamos que es un cuadro cristiano si tiene un texto y la realidad es que no si los cielos cuentan la gloria de Dios pues un cuadro que muestra los cielos pues está dando gloria a lo que Dios ha creado y la música y las diferentes disciplinas los deportes cómo cuidar la naturaleza y el mundo en su propio lugar hoy hoy como Dios queda fuera de la ecuación pues los animales cada vez más con el ser humano están teniendo los mismos cada vez más los mismos derechos ¿por qué? porque no hay un valor especial en imagen y semejanza como el cristianismo le da al ser humano que esa es una diferencia abismal donde Dios nos ha puesto como enseñorear ponernos como sobre la creación entonces sí el llamado cultural para nosotros es decir cómo puedo yo en donde Dios me ha puesto buscar desarrollar lo que es bueno lo que es bello cómo puedo interrumpir lo que está mal cómo puedo detener si veo algo que se está deteriorando que se está rompiendo relaciones que se están yendo a la basura cómo puedo yo ayudar a decir no, este no es el plan de Dios y creo que ahí es importante también decir es donde Dios me ha puesto me acuerdo en una plática que tenía creo que era Chuck en otro libro que ya le dan después que iba en el avión y que le platicaba un jovencito que iba y le dices que me voy y quiero ser misionero ¿pero qué estabas estudiando? no, pues ya me voy a salir de la escuela pero estaba estudiando no sé, química nuclear dice oye ¿tú sabes cuántos químicos nucleares cristianos puede ser que haya? o sea, no te puedes orar y dar cuenta que tal vez Dios ahí quiere que obres tú y que puedas dar consejo y que puedas opinar cuando están tomando decisiones y le cambió por completo y no quiere decir que no lo otro pero es orar y decir Dios ¿a dónde me estás llamando? y donde yo estoy en el trabajo que estoy la opinión que doy la decisión que tomo puede hacer una diferencia para lo que Dios quiere ¿no? para su reino y para su obra oye ¿qué te parece si hablamos de sexo? ¡Órale! y o sea cada cosmovisión tiene su su manera de pensar en cuanto a la sexualidad y la intimidad pero ¿cuál es la diferencia en el cristianismo? sí al final o sea si vemos culturalmente hay una una explicación que marca el comportamiento sexual como si fuera una economía con oferta y demanda y donde hace años vamos a decir de alguna manera el costo por una relación sexual era muy alto ¿por qué? porque había muchos riesgos había riesgo de embarazo y entonces el costo era casi siempre matrimonio porque era una cultura donde era muy mal visto que hubiera un embarazo fuera del matrimonio y entonces ¿qué pasa? de repente llega la píldora y con la píldora anticonceptiva se rompe la relación sexo y matrimonio y entonces cambian las reglas del juego por completo donde ahora se puede tener uno sin el otro y son totalmente independientes y entonces eso provoca que lo que normalmente es buscado la estadística muestra que normalmente las mujeres y estoy hablando secularmente no como la cosmovisión cristiana pero las mujeres buscan una relación a largo plazo o sea si checan se hicieron un estudio en las páginas de citas y normalmente la mujer pone a largo o largo plazo no estoy jugando no me interesa así y el hombre que pone pasar un buen rato algo temporal hay un rompimiento y ¿qué es lo que la cultura está haciendo sin Dios? es sexualizar la cultura donde todo es orientado a eso hay una presión social hacia el sexo diciendo es que esto es natural esto es algo que es pues animal si lo ves así ¿por qué? porque es naturalismo es una concepción donde no hay Dios donde no hay propósito donde el sexo no tiene una función porque no hay diseñador entonces tú eres quien diseña tu destino entonces quítate tus tabús religiosos y disfruta ahora ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué eso ha provocado? y eso hablando secularmente hablando de oferta y demanda que ahora el hombre no tiene que hacer gran esfuerzo para el hombre es muy fácil porque ahora es muchísimo más es natural no tiene que esforzarse no tiene que lograr un estándar y para la mujer es una frustración cuando está buscando algo a largo plazo y lo único que hay es algo pasajero entonces ¿qué es lo que hace Dios? le da un valor incalculable para nuestra sociedad un valor ridículo para nuestra sociedad y entonces ese valor que Dios da que está presentando algo a través del matrimonio y a través del sexo y a través de los hijos que para Dios no están separados los tres eso tiene pocos años desde que la píldora anticonceptiva antes de eso hijos, matrimonio y sexo eran parte de la misma ecuación y entonces no era para lo que yo quiero lo que yo siento cuál es mi tiempo quiero disfrutar me quiero esperar que hoy por hoy a veces vivimos entonces vemos en Génesis 1 que Dios pone a un hombre pone a una mujer los pone los une y les dice multipliquen y es un valor que es extraordinario y que se puede entender y se puede valorar y apreciar desde una cosmovisión cristiana entendiendo los cuatro capítulos y que no la sociedad actual no entiende o sea cuando la sociedad saca a Dios de la ecuación sucede esto pero qué pasa cuando metes a Dios en la ecuación del sexo está lo que se le llama la teología del cuerpo qué nos puedes decir acerca de eso sí o sea entendiendo un poco que es la simbología que Dios hace que Dios muestra porque él al final está representando algo que es la iglesia y es Cristo y empieza a mostrar qué es la relación de intimidad que Dios está buscando con el ser humano o sea el sexo entre un matrimonio en fidelidad está reflejando algo que Dios quiere hacer y está siendo manchada ese cuadro está siendo manchado ese cuadro a través de justamente promiscuidad a través de pues tú lo que tú sientas no tiene valor para qué esperar hay que probar hay que practicar cuando que Dios está diciendo es la intimidad más profunda donde Jesús se entrega por su iglesia y la iglesia recibe lo que Jesús ha hecho y lo que Dios ha hecho y es un momento de intimidad y de confianza absoluta es un momento donde no hay nada que esté siendo oculto y podemos ver cómo Dios así se revela y así se muestra a nosotros y que es un cuadro precioso que está siendo arrebatado que está siendo arrebatado por seguir la corriente algo que leí era que cada vez que un matrimonio en Cristo tiene relaciones sexuales está renovando su pacto de amor y de fidelidad y entender otra vez eso que cuando Dios creó al mundo es bueno y entonces el sexo es bueno en los términos de Dios como Dios lo hizo si me acuerdo de una plática con jóvenes que hablamos de esto que el sexo es bueno y nada más pelaban los ojos así digo pero espérense si o sea Dios hizo esto y Dios nos ha llamado a santidad eso y es esto es decir santidad es que Él nos quiere para Él y que vivamos lo que Dios nos ha hecho en el origen en la creación y es castidad en soltería o fidelidad en el matrimonio y los dos tienen su llevar su cruz cada día y como joven aprender a no estar pensando no estar codiciando y no estar con la mente donde no debe estar y como casado también entonces y me encanta lo que decía Christopher Yuan que por ahí tiene en el libro o sea él decía es que al final la soltería iniciamos en soltería y vamos a terminar en soltería porque en la eternidad no se dan en casamiento entonces a veces es entender que para el que no tiene el llamado de matrimonio es también un gozo santidad castidad en soltería y para el que sí primero aprender en soltería que ahí es donde empezamos todos y después cumplir ese propósito que es dar la imagen de Cristo en la iglesia ahora lo que pasa con la cultura es decir bueno soy creyente que padre quiero esto que se presenta me espero me guardo en soltería y que pasa el promedio de matrimonio ya está arriba de 30 años del primer matrimonio entonces ponte a pensar una cultura sexualizada un creyente que quiere agradar a Dios que está siendo bombardeado y que además empezando su adolescencia a los 13 años se va a casar a los 33 y entonces va a estar 20 años batallando entonces por eso necesitamos una mente renovada necesitamos que Dios nos refresque que Dios llene nuestro corazón nuestro entendimiento para que a lo que nos llame ahí podamos servirle y ahí podamos ser santos oye hablando de eso un poco de los hijos hay una idea y yo he platicado con amigos que dicen para que tener hijos y traerlos a este mundo como está que dice que dice el cristianismo como podemos ver eso sí o sea si si han escuchado pero si hay esa frase y tal vez la han pensado decir para que traer hijos a este mundo que está en decadencia sin embargo que dice la biblia que herencia de Jehová con los hijos y no hay una cláusula ahí como que en prosperidad nada más sino que siempre son herencia de Jehová entonces para nosotros como cristianos es una alegría y un gozo tener hijos y es parte del mandato cultural en Génesis multiplicarnos entonces también hemos absorbido esta cosmovisión naturalista donde va a la inversa y que ahora están preocupados porque ya nadie quiere tener hijos porque ya ya gustó este gana más dinero para nosotros ya no tengo que gastar es muy caro más cómodo voy a vivir una vida más cómoda entonces prefiero uno exacto más cómodo los puedo tener cuando yo quiera porque ahora ya con la tecnología pues también hijos ya también queda fuera de la ecuación entonces puedo tener hijos cuando yo quiera entonces sí vemos que Génesis 1 pues cada vez en muchas áreas pues te parece menos lo que tenemos hoy y como iglesia somos embajadores ¿no? y que es lo que es una embajada es territorio de otro país entonces nosotros somos ese territorio de Dios o sea nosotros vamos a mostrar cómo se vive como Dios pensaba ¿no? dentro de lo mejor que podamos oye ¿cuántos hijos tienes? tres ¿y cómo se llaman? platícanos un poco nosotros perdimos dos bebés en los primeros dos embarazos y fue muy difícil creo que lo platicé un poquito en el video con este tema también de a veces querer consolar y que sale peor ¿no? me acuerdo que mi esposa me decía que y ahí no fue en la iglesia pero también le tocó que le decía el enfermero no, pero puedes tener más ¿no? o puedes adoptar entonces fue muy doloroso porque como cristianos y es uno de los temas también para nosotros la vida inicia en la concepción y para mi esposa fue perder a un hijo tal cual para mí fue más difícil captarlo porque todavía ni siquiera no había movimiento no le había crecido la panza o sea sí fue muy doloroso pero yo noté que para ella fue cien veces más doloroso y después perdimos el segundo el segundo embarazo y también fue muy difícil y poder también decir Dios ¿por qué? oramos hicimos todo lo que tú dices y no la respuesta fue que no y murió también el segundo el segundo bebé en la panza y después Dios nos concedió nuestra primera hija Michelle que hoy tiene ocho años después a Natalia que está por cumplir siete y a David que está por cumplir bueno tiene cinco recién cumplidos y la verdad es que el anhelo para mi esposa ha sido difícil aún con tres porque ella quería tener muchísimos hijos y cuando estábamos de novios eran las preguntas difíciles para ver si alguna bandera roja surgía y entonces una gran pregunta es cuántos hijos quisieras tener y entonces el acuerdo fue entre tres y cinco para ella tres le quedó un vacío en el corazón y la razón que no es porque fueron tres cesáreas y el doctor le dijo mejor mamá de tres que cuatro huérfanos de madre y fue muy difícil y Dios le confirmó y le dijo que ya no que ya no era tiempo de tener más hijos por el riesgo que bueno no sabemos si por el riesgo pero Dios por otro lado en varios pasajes le dijo que no pero sí creo que es totalmente contracultura creo que de mis amigos aunque son tres somos los que más tenemos de mis amigos de la escuela de la generación con tres hijos y la realidad es que tampoco es que diga son muchísimos Sandy yo bueno al principio cuando nos casamos yo creo que quería como cinco o seis y nada más pero entonces tuvimos primero a Ale y después a Alan y el doctor dijo que ya no podíamos tener más o sea que era un alto riesgo que definitivamente no por un problema de Sandy de salud y entonces fuimos a ver las opciones de anticonceptivo y Sandy decidió no tomar los anticonceptivos porque entendió que parte de ese tratamiento era abortivo y fue que entonces vino Jan y siempre le decimos a Jan Jan no sabemos qué haríamos y se me queda viendo y me dice pues no sabrías porque no estaría aquí entonces así pero sí vemos como el plan de Dios es perfecto en cuanto a los hijos y que tiene que haber una confianza y al final nosotros decimos pues qué increíble Dios mandó a este niño Jan y al final fue uno de los mejores partos que tuvo Sandy o sea más complicado los dos el tercero que era el de riesgo complicado fue hermoso y yo me acuerdo que cuando nació fui al cuarto del hospital y me postré en adoración a Dios y entonces como que de pronto se ve en la cultura en la que vivimos un hijo como una maldición cuando al revés pues debería ser una gran bendición y así la cosmovisión cristiana da eso y es que mucho también la cultura actual es cuánto cuesta o sea no me caso porque la fiesta es carísima no tienes que hacer una fiesta carísima aquí vamos a hacer una boda próximamente y cero pesos les va a costar nosotros ponemos el aire acondicionado las luces es más si no tienen dinero les ponemos las flores y al final nada más van a dar un pastel que un padrino les compró el pastel y cero pesos y va a ser yo creo que muy hermoso va a ser precioso porque está reflejando lo que realmente es como Dios lo diseñó entonces también ese tabú que a veces hay número uno de me tengo que casar muy grande y me acuerdo un profesor que su hija ya se iba a la universidad y que platicaba que de repente su hija llegaba emocionada ya me voy a la universidad y ya me quiero ya espero casarme pronto y que él dice ¿cómo? si apenas vas a entrar y de repente se dio cuenta que él había enseñado todo el tiempo sin darse cuenta que eso es bueno y que no es para un shock sino que es algo bueno el matrimonio es bueno verdadero y hermoso entonces tenemos que recordar el origen que es lo que Dios ha creado y nuestra cosmovisión plantarla ahí y no plantarla en la televisión en las películas en todo esto que nos está bombardeando de otra cosmovisión pero somos misioneros aquí y entonces es lógico que no es aquí lo que o sea no vamos a estar escuchando y viendo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha creado y la otra también con los hijos es que es muy caro está carísimo pues también son las altas expectativas que ha puesto el mundo ya Estados Unidos se está cuestionando el tema de las deudas millonarias que tienen los estudiantes en las universidades porque ya se vuelve un abuso y se vuelve un negocio y todo ya es negocio la medicina es negocio la escuela es negocio todo es negocio pero si oramos y decimos Dios ¿a qué me estás llamando tú? pues es otra historia y no lo que afuera nos están imponiendo Oye ayer salí con Alan al velero nos tocó una tarde preciosa y él es muy científico y le encanta ver videos de los planetas y la energía y siempre que tengo una duda de eso voy y le pregunto oye Alan y siempre tiene una respuesta no sé si correcta pero siempre se saca de la manga algo pero ayer le decía oye ¿tú crees que la ciencia puede explicar todo? la ciencia puede explicar todo y es una buena pregunta ¿no? para aquellos que creen que la ciencia puede explicar todo y tiene todas las respuestas y entonces me dice yo creo que yo sabía que su respuesta yo creo que sí porque ya lo conozco yo creo que sí papá la ciencia puede explicar todo le digo todo, todo me dice sí todo pero hay cosas que no entiende la gente pero que Dios sí tiene la respuesta o sea ¿la ciencia puede explicar todo o no Ed? o sea algo interesante es que la ciencia son disciplinas distintas y entonces si hablamos de la estudio científico pues el estudio científico tiene que ver con con una hipótesis con una prueba con un poner una y se tiene que repetir en un laboratorio entonces claramente la ciencia de esa manera no puede explicar la historia por ejemplo y ahí entra muchas veces la resurrección es que científicamente no pues no pero tampoco científicamente pueden comprobar que yo nací no se puede la historia es existe otra disciplina que es historicidad y existe geografía y existe o sea diferentes disciplinas ahora lo que me encantaba en una historia que contaba este decían o sea yo puedo traer un pastel ¿no? y puedo sentar a los científicos y está el físico el matemático y está el biólogo y yo le puedo preguntar a ver ¿qué me puedes decir de este pastel? y entonces te van a hablar de su composición atómica te van a hablar de cuál es su punto de fusión y cuál es su composición y su estructura y su tamaño y todo esto ¿no? pero si yo les digo bueno este lo hizo mi tía ¿no? ¿me pueden decir por qué lo hizo? ¿cómo pueden decir? y entonces la Biblia nos dice ¿por qué? no está peleada la ciencia al revés si la Biblia es verdad todo debe apuntar hacia eso a veces no hemos entendido muchas cosas antes de que la teoría del Big Bang que tiene 50 años 70 años antes de eso creían que el universo era eterno y en todos los cristianos de capa caída porque pues el origen ¿dónde quedó el origen? pues es que hubo un origen en Génesis 1 ¿y qué creen? de repente llega el Big Bang y todos felices sí porque hay un origen boom aún para el que no cree cree normalmente la teoría más aceptada es el Big Bang ok ahora dicen no pero es que es una singularidad y ese papapapapa ok pero la ciencia tampoco tiene las respuestas ya absolutas o sea la ciencia sigue buscando y sigue encontrando entonces no podemos depender de que nuestra conclusión de existencia y de nuestra razón de ser pues sea por un artículo que ya salió en contra o a favor oye vamos a hablar un poco de tecnología estuve esta semana con un profesor de MIT es venezolano y nos decía que hubo un experimento pusieron dos computadoras con inteligencia artificial una empresa invirtieron millones y millones de dólares en esto y las pusieron a hablar una con la otra y todos los científicos alrededor observando y supervisando lo que pasaba y de pronto se dieron cuenta que empezaron a hablar un lenguaje que nadie de ellos entendía pero que las dos computadoras si estaban entendiendo entre ellas y entonces donde está esta parte ética de la ciencia la ética y al final lo que hicieron y se dieron cuenta que empezaron a hablar un idioma diferente entre ellos porque se dieron cuenta las computadoras que las estaban supervisando y no querían supervisión y entonces el director después de invertir todos estos millones de dólares decidió apagar el programa por completo ¿qué nos puedes decir de la tecnología? la tecnología nos está llevando a un punto complicado lo vemos porque justamente la palabra que decías hablando de ética hablando de moral en una cosmovisión naturalista donde el propósito no es génesis 1 el propósito es muchas veces vanagloria o a veces buenos deseos pero no es buscar la voluntad de Dios no es agradar a Dios porque entendemos como la tecnología es parte de sojuzgar la tierra y como alguien ciego ve y como alguien que no puede caminar camina y como la tecnología nos ha llevado a expectativa en vida es increíble increíble pero estamos jugando ya a torre de Babel ya estamos jugando a crear algo más buscando algo más algo que leía un artículo es que uno de los científicos en Inglaterra en Oxford él no es creyente pero está muy preocupado de la tendencia que está llevando la tecnología y él se da cuenta que si no hay una autorregulación si no se habla de cómo poner límites a esta tecnología puede pasar eso que pueden ser las películas de ficción pero podría pasar eso como en las películas donde las mismas máquinas se den cuenta que el ser humano está mal está caído y no sirve inteligencia artificial chat GTP te pido que soluciones el problema nos daba un ejemplo dice ¿a qué pasa si tienes un robot que está limpiando? y la verdad es que si todavía está muy lejos no se asusten pero la tendencia es esa y hace unos meses unos años firmaron 100 científicos a nivel mundial una carta diciendo necesitamos parar hasta ponernos de acuerdo en cómo vamos a regular y qué creen pues no pararon porque al revés Elon Musk firmó lo paró pero para él avanzar en su compañía en secreto y poder avanzar en su tecnología entonces hay una guerra por llegar primero a la luna por así decirlo entonces donde todo el mundo quiere ser el de la vanguardia y la inteligencia artificial pero este científico que es ateo pero él ponía la analogía y cuenta una historia donde hubiera unas golondrinas que estaban platicando haciendo su nido y de repente si creamos un búho que nos ayude la verdad estaría maravilloso no tener que trabajar es muy pesado y entonces llega una golondrina tuerta y medio mal medio herida y le dice espérense primero hay que hablar de cómo domesticar al búho dice no, no qué tontería vamos a seguir haciéndolo y ya que esté el búho vemos cómo lo domesticamos los mismos científicos están viendo hacia dónde va esto nosotros tenemos una esperanza no nos debe ser algo que nos atemorice pero sí tenemos que entender que quienes están al frente de todos los proyectos pues no creen en Dios no hay moral no hay bien y mal no hay bien y mal están buscando tal vez que la especie sobreviva no están buscando otras cosas y aún bien intencionado puede porque hay científicos súper bien intencionados que no creen en Dios eso sí es real pero lo que vemos es que hay una ambición que lo que vemos es que hay un deseo de este uso de tecnología que puede ya llegar a un punto de cruzar una línea donde no entonces el robot que les platicaba y ese sí es un ejemplo muy básico entonces los robots aspiradora por ahí ya están muy de moda pero cuando lo estaban enseñando al robot dice qué pasa si el robot de repente hay otro robot que ensucia y entonces qué va a hacer el robot que limpia le soluciona el problema entonces cuando el robot que ensucia se mete al clóset pues va y cierra el clóset dice sí pero qué pasa cuando el que ensucia es un niño entonces son todos estos problemas que tienen que resolver de decir sí queremos cuidar o sea nos damos cuenta que hay cosas que son buenas aunque no reconocemos a un Dios pero es un reto muy grande como controlo y como educo ahora cuando un ateo usa el término bueno se está robando ese término de algún lado que es de Dios al final así es al hablar de que algo es bueno estamos haciendo referencia a un absoluto y si hay un absoluto pues es Dios al final de ahí viene decir que algo es bueno y algo es malo y algo tan extremo o sea al final el ser humano tiene esos absolutos o sea cualquier persona con la que platiques va a ver cosas que él cree que están mal o ella cree que están mal o que están bien y ahí es donde entra esa inconsistencia de decir oye de dónde sacaste esa idea de que algo está mal o de que algo está bien si no hay absolutos y todo es preferencia vemos cómo hablamos de que la sociedad avance pero eso habla de que hay mejor y hay peor y entonces ¿por qué tenemos esos conceptos cableados? pues el cristianismo lo explica muy fácil porque Dios nos hizo y nos puso una conciencia para el naturalista es muy difícil y no lo saben explicar y hay muchas propuestas teorías construcciones sociales etcétera y en el trascendentalismo es el mismo problema porque al final hay en teoría un bien y un mal hay un karma y te puede ir mal te puede ir bien pero al final el ser superior no es persona entonces no hay de dónde colgar el bien y el mal tampoco al final no hay un bien y un mal tampoco para el trascendentalista no lo puede explicar en su creencia y para nosotros es tan natural que por eso es muy fácil ser robado porque en una cultura post cristiana donde la ciencia nace de una idea cristiana de que el universo se puede entender porque hay un Dios que se puede conocer los científicos tienen esa fe aunque ya no creen en Dios entonces es muy interesante ver cómo el cristianismo con sus retos de entender muchas cosas y con dificultades y todo como todas las creencias pero explica tantas cosas de una manera tan perfecta así que embonan y que las demás creencias les cuesta mucho trabajo explicar oye platícame o sea cómo la conmoción cristiana puede ser práctica o sea cómo la por ejemplo en el trabajo sí al final la pregunta es esa ¿cómo puedo yo llevar ahora lo que yo estoy viviendo a mi vida diaria y cómo se ve el tomar decisiones cómo se ve el trato a los demás cómo trato a alguien que es imagen y semejanza de Dios o sea creo que creo que eso es una gran gran enseñanza del cristianismo o sea el valor ama a tu prójimo como a ti mismo tan fácil como cómo me comporto en el tráfico ahí sale a veces naturaleza este y yo me doy cuenta que cuando yo estoy mal en el tráfico es porque ya venía o sea no no estaba yo no salí entendiendo que iba afuera iba a dar el paso y no me lo iban a dar y estaba bien y Dios es bueno entonces el tráfico cómo tratamos a alguien que no entiende o sea la impaciencia ante alguien que Dios ama y que si recordáramos que es suyo igual y imagínate cuando alguien que quieres mucho te encarga a su sobrinito oye te lo encargo pues lo tratas muy diferente al sobrinito que si nada más fuera hijo de un desconocido entonces podemos recordar que no hay desconocidos o sea que Dios hizo a la humanidad y ama entonces para mí es tratar de recordar y por eso es meditar de día y de noche o sea qué enseñanzas tenemos qué mandatos Dios nos ha dado de lo que él ha hecho que yo puedo buscar por amor y en gratitud aplicar y cómo puedo tratar a mi prójimo cómo puedo respetar o no autoridad muchas cosas al final debería verse en todo lo que hacemos cada día intentar un poquito intentar un poquito intentar un poquito cambiar la cultura eso cambia la cultura porque también se dan cuenta de eso es increíble como cada vez más estudios y más o sea esto de si tú tratas bien a alguien pues te vas a recibir muchas veces eso si estás sembrando bien lo vas a cosechar pero eso es bíblico o sea si estamos amando y estamos siendo pacientes después pues van a ser pacientes contigo y entonces sin darte cuenta y aunque no es tu objetivo empiezas a cambiar una cultura en una empresa empiezas a alguien un profesor una vez decía y decía y por qué no o sea todos sabemos lo que es ser un tipazo ¿no? y somos tipazo tú eres un tipazo no siempre y entonces decía hablando de bondad podemos ser bondadosos podemos ser amables podemos ser serviciales o sea cómo podemos poner la otra mejilla siempre admiramos al que al que se sacrifica o sea si tú piensas en el que admiras a veces nuestros padres nuestros abuelos nos cuidaron es decir o sea se sacrificaban tenían una visión de por qué era bueno hacer esto y lo hacían aunque era difícil entonces definitivamente Jesús que hizo lo correcto pagó el precio Dios mismo o sea el Espíritu Santo en la encarnación y en la crucifixión o sea el sufrimiento y el dolor y lo llevan a cabo es nuestra inspiración para ir detrás ¿no? para decir si puedo con mi situación difícil glorificarte Señor si puedo este buscarte en esto oye en la en llevándolo muy de manera muy práctica en la sociedad platícanos un poco con este grupo de cristianos que están haciendo en Ciudad de México hay un hay un ministerio que está buscando interrumpir bueno está buscando erradicar la trata de personas y tienen muchas maneras de hacerlo pero una de ellas es que crean una hacen una fiesta en una zona roja y estoy hablando de Sullivan de Tlalpan de la Merced justo en una cuadra donde está están mujeres y a veces hombres trans están vendiendo su cuerpo y donde se está llevando a cabo y ahí están los hoteles y entonces lo que están buscando es es interrumpir eso y entonces se pone un se ponen unas mesas se regala algo de comer se pone música se ponen globos una fiesta se les invita a las chicas y lo que se está buscando es decirles tú vales tú vales por quien eres y no se espera nada de ti y se les a veces se les se hace manicure o se les hace una rifa pintan platican y y ha sido algo increíble porque es amarles o sea es decirles tú eres valiosa o sea Dios te ama aunque a veces no es fácil ahí la predicación sino hasta que alguien pregunta o pide oración o quiere saber más pero el simple hecho de lo que se está haciendo llevan 10 años haciéndolo desde que se ganaron el permiso de la misma colonia de la misma la madrota que está ahí en cada punto les da permiso de ponerse y lo que quieren es como que recuperar los sueños de estas chicas preguntarles es que yo quería esto yo quería el otro y tratarles de manera que digan o sea hay algo diferente y son la verdad cosas que hacen una diferencia y que hay algunos testimonios increíbles pero hay otros donde es simplemente ir y amarle y tal esa chica la cambian de lugar y ya no la vuelves a ver pero es poder impactar de una manera decir es que tú vales tú vales por quien eres y no por lo que haces o no haces oye quiero terminar antes del receso con o sea como el como el cristiano puede participar en el tema político y digo es un año súper complicado de elecciones y una de las cosas que platicaba yo con Eduard es que antes era muy claro los candidatos o sea lo que pensaban lo que creían y entonces tú no solamente podías votar por la persona sino por los ideales por la moral por lo que ellos iban a empujar en el congreso y en las leyes entonces por ejemplo tenías al PRI y por otro lado tenías al PRD muy de izquierda y después tenías al PAN el PAN muy conservador pro vida pro matrimonio pero hoy ves y realmente no hay no hay eso o sea no hay una ideología clara sino simplemente ellos quieren los votos de todos sin importar la ideología ¿no? Sí yo creo que es un tema por lo que acabas de decir muy difícil muy difícil porque teniendo una convicción por ejemplo de valores de prioridades de lo que es bueno lo que es verdadero lo que es este bello hermoso y poder buscar y decir a ver empezar a leer propuestas valores ideología y de repente ver que está mezclado y que al final y si hay diferencias en cosas y en programas y en esto pero pero de ver la ideología muy similar donde están buscando el voto como tú dices y están dando un poco a tole con el dedo y donde podemos decir pues quién me representa pues no sé no sé y ahí lo que yo recuerdo es esta responsabilidad que Dios nos da como o sea quien está en posición de participar pues ser consejero opinar orar que Dios le use que hay quienes están participando dentro de partidos dentro de campañas y decir como o sea tienes que orar y decir puedo estar aquí con mis ideales y valores primera pregunta porque igual un creyente de repente va a decir no pues ya no puedo seguir trabajando en esta empresa o lo mismo en un partido político porque va en contra de lo que creo y porque ya está tentando contra cómo glorificar yo a Dios en el trabajo entonces lo primero es hacer todo como para el Señor o sea quien está siendo parte tal vez dentro pues es algo para orar si Dios está abriendo puertas y está permitiendo y está bendiciendo el consejo pues adelante y como ciudadanos la verdad eso es un privilegio una responsabilidad el ejercer el voto sin embargo es muy importante pues sí ver qué estamos apoyando y qué ideología qué sostiene qué hay detrás más allá de una cara más allá de un color más allá sino qué está pasando atrás y cada vez está siendo más difícil poder decir quién me representa pues no no está fácil y definitivamente el cristiano tiene que ir a votar o sea no importa la decisión que él tome después de orar sino si es una responsabilidad de todos los que estamos aquí ir a votar y no solamente nosotros sino la gente con la que podamos tener una influencia y nuestros hijos hoy los jóvenes no quieren saber nada de política pero entonces ok y la decisión a quién se las vamos a dejar y entonces sí tienen que ejercer el voto sí tienen que tomar una decisión como ciudadanos que orar y tomar una decisión y ejercer nuestro voto y tenemos que animar porque hablando de esto de cómo puedo yo impedir lo que está mal y cómo puedo promover lo que es bueno al final la democracia con sus grandes problemas es mejor que una dictadura y entonces necesitamos votar y necesitamos mantener un país donde haya libertades donde se pueda tomar en cuenta el ciudadano donde o sea al final es una responsabilidad que tenemos porque el no hacerlo efectivamente lo que estamos diciendo es no importa el sistema democrático pues mejor regresemos a una dictadura y que no se escuche la voz excelente bueno pues espero que tengan sus preguntas creo que también habrá unas preguntas acerca de la educación de los hijos o sea en el mundo que estamos cómo le hacemos cómo vamos contra la corriente todo lo que está en el sistema educativo público y privado pero por qué no nos tomamos cinco minutos baño, café y regresamos ¿les parece? muy bien gracias Dani aquí tiene el micrófono si tienes una pregunta te pedimos que sea breve que no sea opinión o comentario menos predicación sino simplemente sea una pregunta tenemos muy poco tiempo vamos a ir 30, 40 minutos máximo y vamos a comenzar entonces ¿alguien tiene alguna pregunta? levanta tu mano y aquí por favor y la vamos pasando Dani nos ayudas ahí a prender el micrófono quitarle el mute no, ajá es allá atrás ahí va ya, ya está perfecto muy bien bueno esta pregunta es en base a una experiencia pero no voy a contar la experiencia pregunta como hombres ¿cómo le respondes a un hombre que te dice que por ser una mujer cristiana cualquiera saldría huyendo? pues que está equivocado ¿no? tráenolos dile ¿qué no ves? sí me imagino que es desde la perspectiva de que una mujer cristiana pues es una mujer que va a valorar muchas cosas que para hoy por hoy para este mundo no son y la verdad hay una frase así triste parecía para hombres y mujeres creyentes donde dices que tú eres para casarse no para ahorita ¿no? para el noviazgo para el relajo para casarse sí entonces por un lado es un halago porque por un lado es decir pues la verdad sí la verdad sí yo sí estoy buscando algo diferente a ti y yo creo que se puede contestar la verdad con claridad y decir pues mira no creo que todos pero sí quien no está buscando lo que Dios ha hecho y para lo que Dios es importante pues sí va a salir huyendo y más cuando como creyente eres clara y que es lo que se recomienda ser claros con lo que queremos y lo que creemos porque si no a veces pues estamos como asumiendo 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 y cuando nos damos cuenta pues las dos personas están fuera de otro canal ¿no? Sí ser claros y no solamente en el tema de un hombre con una mujer sino hasta con tus amigos ¿no? lo que yo siempre recomiendo es que cuando conoces a alguien nuevo en las primeras conversaciones tú puedas sacar tu bandera que eres cristiano ¿no? y ya de ahí igual dicen no yo con este no me junto nunca este y más vale ponerlo desde el principio pero lo que tú dices es real en esta cultura sí o sea en esta cultura sí quien no conozca a Jesús y no ama a Jesús va a salir huyendo y mejor que se vaya porque luego hay lobos y si te dicen eso a ti tú huye de él ah bueno dile los dos alguien más por favor sí bueno buenas noches mi pregunta es la siguiente este sabemos que bíblicamente nos habla de que fuimos creados en este mundo en un lugar llamado Edén pero también sabemos que la Biblia nos dice que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo y a veces escuchamos a personas que están en una etapa terminal o ancianitos ya de muchos años que dicen yo ya me quiero ir a casa y tal pareciera que entonces que no fuimos creados aquí sino que fuimos enviados ¿qué nos pueden decir al respecto? el apóstol Pablo dice no sé qué escoger no sé qué es mejor si quedarme aquí con ustedes o ir con el Señor y al final dice no me quedo aquí para esto justamente que estamos diciendo entonces hay una idea de que ok si ya somos salvos ya reconocemos somos pecadores necesitamos un salvador tenemos un salvador que es la parte de la caída y la redención entonces ¿qué hacemos aquí? y la cosmovisión cristiana si te da la respuesta claro que si tienes algo que hacer que es el mandato cultural que es con tu vida poder cambiar la cultura entonces lo que es bueno celebrarlo lo que está mal frenarlo lo que está quebrado restaurarlo entonces si hay algo que hacer aquí y somos luz y la luz no se pone debajo del almud y somos sal y la sal nunca tiene que perder su sabor entonces estamos aquí con un propósito y por supuesto sabemos cuál es nuestro destino pero nosotros no decidimos y parte de la cosmovisión no cristiana es que tú puedes decidir cuándo quitarte la vida que es eutanasia por ejemplo estás sufriendo ya no quieres sufrir más y tú decides o tus familiares y eso va en contra de la cosmovisión cristiana porque esa es una cosmovisión de que todo lo que importa es el aquí y a la hora y no el sufrimiento sí puede tener un propósito en la vida alguien decía que si una sociedad mata a los bebés hablando del aborto y mata a sus ancianos imagínate dónde va a acabar y es la sociedad secular en la que hoy vivimos están matando bebés y el día de mañana van a decidir matar a los ancianos porque ya simplemente son un estorbo o están sufriendo alguien más por favor buenas noches bueno las mías son dos pero son breves si nos regalas una mejor para dejar a los demás en el ejemplo del pastel mencionaba que no podían responder los especialistas el por qué habían realizado el pastel pero la biblia sí me queda duda en esa parte sí gracias por la pregunta no aclaré ahí es una analogía de hablando de por qué existe lo que existe el universo nosotros o sea las grandes preguntas y entonces me faltó aclarar que el pastel es el ejemplo de la ciencia explicando el universo sin embargo no nos dice por qué estamos aquí o para qué estamos aquí y viendo el pastel no sabemos por qué lo hizo ni para quién o para qué y así este mundo la ciencia está limitada en las respuestas que nos puede dar y no pueden saber quién cocinó el pastel y no pueden saber quién los otros exactamente además muy bien para allá atrás Dani por favor buenas noches cuando un familiar un familiar querido o un colaborador alguien de quien no puedes huir choca su cosmovisión su comportamiento su conducta con mi cosmovisión cristiana pues yo sé que debo de orar siempre a Dios pero la pregunta es a veces pienso o siento que Dios no me está contestando entonces cómo actuar entonces tengo que ir a la biblia porque Dios ya lo escribió o me falta orar o no sé esa es una duda que he tenido si fue clara la pregunta si pero puedes o sea un poquito más choca en qué aspecto o sea dos cosmovisiones práctico en el día a día por ejemplo en el trabajo una persona que también se denomina cristiano pero que su actuar o su comportamiento su actitud siempre es distinta a lo que nos dice la biblia entonces aparte tengo que esperar que o se sugiere esperar que Dios conteste tal cual claro sería sobrenatural o tengo que ir yo más a la biblia quizá esa sería o no sé qué opinión me puedan dar si fue más clara sí sí muchas gracias y esto es muy importante para aclarar un punto no porque alguien se diga cristiano su cosmovisión es cristiana y por eso es importante renovar tu entendimiento entender esta parte de la historia de la biblia y no solamente alguien puede decir que es cristiano porque sabe tres o cuatro versículos de memoria y eso no lo hace cristiano y muy importante pues tiene que con lo que dice Jesús es necesario nacer de nuevo nacer del espíritu nacer de los altos y por sus frutos les conoceréis entonces es muy difícil o sea a veces es más fácil hablar con uno que dice yo soy ateo o sea yo tengo un amigo que acabo de estar con él y dice oye yo sé el que tú crees que yo me voy al infierno o sea entonces ya está claro está claro la posición no no hay no hay un un choque entonces en el cristianismo hay hay cosas esenciales que se deben de creer para ser cristiano entre ellas Dios creó el mundo hubo una caída entonces soy pecador y él mandó a su hijo necesito un salvador y lo tengo que recibir y ese se llama Jesús y él hace todas las cosas nuevas de modo que si alguien está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas para donde hay aquí son todas hechas nuevas y entonces tienes vida eterna y entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti son cosas muy esenciales ahora cuando hay un choque de cosas no esenciales no hay que pelear pero las esenciales pintamos nuestra raya y las hacemos y ahora muy importante no respondas al necio con necedad no este hay un momento donde no y es eso no le eches la perla a los cerdos este sin ofender a tu compañero de trabajo pero es es un poco tener discernimiento y saber hasta dónde y es eso tú quieres pelear con él cuando hay todos unos compañeros por acá que les urge conocer a Jesús entonces no no nos enfoquemos en los que no quieren enfoquémonos en los que sí quieren eso es lo que yo diría por favor con respecto a lo que es la muerte o a lo mejor la eutanasia cuando una persona creyente o cristiana decide no seguir un tratamiento que probablemente le ayudaría a tener más vida y dice ya no quiero nada de eso o también cuando uno dice este si yo llego a caer en una enfermedad cosas no sé ya no quiero que me resuciten qué tan válido es ok una cosa es decir no quiero este tratamiento no quiero que me resucite no quiero electroshocks y otra cosa es tú inyectarte algo para morir son dos cosas completamente diferentes una de ellas va en contra de la biblia que es el tema de la eutanasia tú no puedes decir cuándo morir sino Dios ya tiene la hora y el día exacto donde él te va a llamar a tu presencia y no puedes jugar a ser Dios en cuanto a eso todo lo la otro es mucho depende de a mí no me gusta mucho hablar de supuestos pero habría que ver la situación por supuesto yo una persona que tiene cáncer dice yo no quiero tomar la quimioterapia que el doctor me está recetando y diría voy a borrar por ti creo que es lo mejor que lo hagas pero por ejemplo me ha tocado casos de un hombre de 90 años que le detectan cáncer de próstata y el doctor dice yo te puedo dar la quimioterapia pero la verdad no te vas a morir te vas a morir de otra cosa y toma la decisión de no tomar la quimioterapia yo creo que sería algo correcto pero son dos cosas totalmente diferentes un tema de eutanasia y un tema de no no hacer algo por la vida ¿qué dirías? Sí, yo creo que justamente una cosa es como tratar de si voy a hacer un tratamiento para mí tiene que ver con todo hacerlo como para el Señor entonces si alguien ora y dice yo voy a echarme esta enfermedad así lo que el Señor diga para su gloria adelante amén y si alguien dice yo voy a tomar los medicamentos los tratamientos porque así para la gloria de Dios adelante la eutanasia sí es otra cosa y es importante saberlo eso sí es tú ya decir yo ya me quiero ir mañana y hago una cita y me dan inyección y parte de lo que hablamos del mandato cultural son todas estas investigaciones que hacen los científicos que sacan una cura y que al final puedes decir eso fue parte de lo que Dios quiso para este momento en el que vivimos y es una bendición y poderlo recibir o sea eso de iglesias donde dicen no simplemente ora y échate este cáncer con oración y no tomes las medicinas yo creo que en contra de la voluntad de Dios entonces las dos cosas tómate las medicinas y ora y que Dios puede usar eso aunque Dios sí puede hacer un milagro pero acuérdate Jesús Satanás le tienta y Jesús dice no tentarás al Señor tu Dios por favor ¿cómo sería la mejor forma de manifestar las inconformidades o el enojo hacia las personas de una manera cristiana? bueno yo creo que hay una indignación que es real y que es correcta cuando hay abuso cuando hay pecado donde no se tiene que permitir y también caer en una sonrisa y qué bueno también por supuesto que no y hablando en matrimonios donde hay abuso por supuesto que se tiene que separar la mujer si el hombre está siendo abusivo o sea también no podemos caer en permitir abuso ahora ¿cómo se puede hacer de una manera correcta? pues es un reclamo directo si está habiendo una molestia y pues si me molesta mucho que hagas esto no estoy de acuerdo no está bien puede ser que hasta ya es pecado o sea depende de la situación pero por supuesto que sí podemos poner un límite y es también importante pues cuidar cuando hay una situación de abuso porque si no entonces estamos empoderando a un abusivo que al final va a ser lo que sea y el cristiano pues ahí va a estar y ponerle otra mejilla y que haya abuso tampoco es lo que le hablé y es parte del frenar lo que está mal y pintar la raya correcto por allá y creo que después por aquí a ver a mí se me ocurre una pregunta respecto a los matrimonios gay si si esos matrimonios gay adoptan niños y y su hijo cumple años y te invitan a tu hijo a su cumpleaños ya sabemos que mejor al matrimonio no porque no estamos de acuerdo pero ahí como como que que podrían hacer llevarlo o no llevarlo ok les recomiendo mucho el libro que está ahí de sexualidad santa o sea porque habla mucho de esto y te voy a primero contar un poco lo que habla el libro y él dice que si tú tienes un familiar que tiene atracción del mismo sexo y tiene una pareja que lo invita a su casa y que coma y que pueda ver cómo se ve una casa cristiana que ama a Cristo y que ama a Jesús y contaba una historia en este libro donde de hecho rompió la relación de su hijo con la pareja y el otro siguió o sea la única figura paterna que tenía era la del papá que del 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 chico que ya rompieron la relación pero le impactó tanto el amor el cariño y lo que vio en esa casa que siguió hasta viendo una relación entonces bueno ese es como como un ejemplo donde cómo podemos mostrar amor yo creo que ahí como tú como papá con tus hijos es muy importante que tú veas para tu hijo si puede entender si le puede explicar o sea que pueda ver qué es lo que lo que está sucediendo porque no estamos ajenos al mundo en plazas comerciales y en todos lados entonces tenemos un mandato como padres de educar a nuestros hijos explicar y contestar las preguntas y estar reeducando de la cosmovisión de lo que tienen en las escuelas y de lo que tienen en el alrededor y yo creo que es una decisión de ustedes y yo creo que sí en mi caso yo sí dejaría que fueran mis hijos siempre sirve para comunicación y para explicar y para hablar pero creo que es una decisión privada no sé qué opinión muy bien ¿alguien más? por acá de este lado Dani si quieres aquí había una sí pero definitivamente un matrimonio que te inviten de homosexuales no irías sí yo creo que hablando de una boda que es un tema complicado ahí tiene que ver con testimonio o sea al final si yo soy cristiano y eso para mí no es matrimonio y es a lo que Dios no está de acuerdo y que yo no puedo ser testigo y decir aquí estoy a favor y gozarme y alegrarme o sea yo creo que es algo que no pero sí me gustó mucho un comentario que hacían donde decían pero si es una pareja que son tus amigos y que los quieres pues igual los invitas a comer por fuera otro día otro lado les da su regalo o sea no es que no les ames sino que tiene que ver con el testimonio de que tú como creyente dices no estoy de acuerdo con esto y creo que tiene que ver con lo mismo estar en una fiesta donde se están emborrachando al final no puedo estar explicando a todos es que este caso es muy importante esta persona la quiero mucho sino para mí es como decir o sea yo como cristiano creo esto no rechazo a las personas pero tampoco puedo participar de algo que va en contra de lo que yo entiendo y creo que es bueno yo creo que si algún día te invitan a una boda y vas no lo harías y muchas veces el juez o el sacerdote puede decir alguien tiene algo que decir acerca de este matrimonio o ir en contra yo sí levantaría mi mano y diría eso no es un matrimonio pero me parece mejor no voy mejor no voy por favor gracias yo tengo muchas amistades católicas y en el trabajo de toda la vida siempre hay más católicos que cristianos y en el momento de hablar pues ya ni se menciona de crees en Dios porque pues todo el mundo cree en Dios ¿no? en su creencia pero ya cuando llegas a he llegado a evangelizar así más a fondo con la persona y el católico está X de otras religiones que no son cristianos ellos me dicen yo también creo en Jesús incluso oro en el nombre de Jesús y entonces yo les digo no pues bueno si tu centro es Cristo pues está bien ¿no? pero ya el momento cuando la mayoría me dice entonces soy salva entonces siempre tenía esa duda y ahí es cuando yo digo bueno si no pero si me queda esa duda entonces o de qué manera responder de acuerdo a la voluntad de Dios porque yo sé que no soy Dios pero si eres cristal no eres salva ¿no? ahí no sé si este gracias si si tuviéramos las mismas creencias los católicos que los cristianos pues para qué abrimos esta iglesia y nos vamos aquí a la esquina y ya ¿no? y unimos esfuerzos y entonces si hay diferencias esenciales ahora yo sí creo que hay católicos que son malos católicos y que se van a ir al cielo o sea que no ponen su fe en los sacramentos que no ponen su fe en el Papa y que si han leído su Biblia y si pueden creer en Jesús y una de las cosas nosotros en el instituto que estamos de Cosmovisión que es Colson está abierto a católicos y entonces tienes en tu clase a católicos con cristianos y una de las cosas que sí puedes ver acuérdense son las cosmovisiones ¿no? entonces al final ellos un católico si es un católico bíblico va a creer que Dios hizo el mundo ¿no? y que estamos hechos o sea como que estas cosas no son ajenas a ellos el problema ya es en la práctica y donde pones tu esperanza y cuál es tu máxima autoridad ¿no? si hay católicos creen que tiene el mismo peso la Biblia que la tradición entonces donde nosotros decimos no, no tiene el mismo peso la Biblia que la tradición entonces pero mucho tú y yo hemos tenido esta conversión de cómo podemos de pronto tomar esas cosas que creemos y unirnos para combatir eso que está mal por ejemplo ¿no? si la realidad justo lo que decías hablando de origen caída, redención, restauración en muchas cosas hay mucha comunión y reconocemos lo que es bueno lo que es verdadero lo que es bello entonces yo coincido contigo o sea tengo familiares católicos que platico hasta mejor que a veces que con cristianos que aman a Jesús mis primos y que conocen y que quieren y que estamos de acuerdo en ideales y todo entonces creo que algo muy bueno es encontrar puntos en común puntos en común y cuando hay momentos tal vez de cercanía y donde puedes tú entonces decir oye tú ¿cómo es tu vida de oración? o ¿cómo es para ti? o sea ¿cómo te llena a ti el tener un tiempo con Dios? la paz, el gozo o sea como de repente se puede antojar decir yo no tengo esto yo no tengo esto y entonces ahí es donde es mira ven y ve o sea prueba por eso es que la palabra ¿no? o sea ¿lees la Biblia? no, no la leo entonces creo que eso es bueno y como decías al principio al final en todos lados hay verdad aunque sea poquita porque el que está buscando trascendentalismo pues está buscando algo superior reconoce que hay algo superior y el naturalismo reconoce que hay orden y que hay belleza en lo creado y entonces al final es siempre muy bueno encontrar puntos en común para entonces pues igual poder platicar de las diferencias y eso hablando hasta de diferentes religiones y tener muy claro ¿no? cuáles son las diferencias entre su campamento y nuestro campamento y poderlas exponer y yo un día tuve una en un funeral una plática con un católico y le dije oye pero ya la Biblia dice que no hagas vanas repeticiones porque estaban justo en el funeral haciendo el rosario ¿no? y dice no para nada no dice eso la Biblia yo traía mi Biblia de bolsillo y digo así Google rápido ¿no? donde dice es muy fácil hoy y le digo a ver lee esto él mismo lo leyó y dice ay caray y entonces ¿qué es lo que hacemos? y mucho por sus frutos los conocerán o sea a mí por ejemplo una de las cosas que me causaba un choque en la iglesia católica es que invitan al bautizo de su hijo lo bautizan lo van y ya contratan a una niñera y la gran fiesta ¿no? que es borrachera invitan a capaz de la sierra y digo ¿y qué? ¿dónde quedó eso? ¿no? pero entonces dividen lo sagrado de lo secular y ahí es donde nosotros chocamos donde Martín Lutero reforma protestante una de sus cosas en contra de la iglesia católica es que para la iglesia católica el trabajo espiritual eran las monjas los monjes y los sacerdotes y él dijo no un zapatero que está en Cristo su trabajo es espiritual y esa es la cosmovisión bíblica y cristiana y por eso muy bien y muy importante entenderla entonces no es de que somos cristianos el domingo de 10 a 11 o de 1 a 2 y media y ahí toda la semana ¿no? sino toda nuestra vida ¿no? es como vemos el mundo tiene que ser con los lentes de la Biblia ¿no? de nuestra máxima autoridad entonces eso es lo que lo que podría decir y ora por ellos una cosa importante tenemos gente aquí los domingos y luego me han acusado de que soy pro católico y eso no, no, no ok porque si no estaría en esa iglesia pero hay gente que viene aquí los domingos estudia la Biblia contigo y de ahí se va a la misa y está y dice no es que y choca y de pronto dice no ya tomo y toma una decisión y para eso tenemos que estar ahí nosotros poniendo y exponiendo siempre la verdad muy importante la verdad tiene que estar ahí y de pronto ya a ellos les va a caer el 20 es como cuando hablas con un ateo o sea no lo vas a convencer en el momento pero que estás dejando estás dejando una piedrita en su zapato donde de pronto él tomando un café así se empieza a recordar la plática y de pronto puede ser que Dios y el Espíritu Santo lo ilumine y cambie de parecer eso si es Lewis que leíste el libro de mero cristianismo ateo completamente y Dios cambió su manera de pensar de un momento a otro un par de preguntas más y después acá adelante y después acá si un matrimonio que está casado ha tenido no ha podido tener hijos ya ha tenido varios abortos que es más o menos el caso que nos platicó será buena opción adoptar o será tener esa o quizá Dios no les ha mandado hijos y no sea buena opción adoptar adoptar pues mira te voy a contar mi historia nosotros estuvimos a punto de adoptar primero nos rechazaron en Cuernavaca y dije ¿cómo? pues tenemos tres hijos ¿cómo es posible que nos van a rechazar? y nos recomendaron ir al Estado de México a Toluca que la verdad mis respetos tienen hizo 9000 y un proceso increíble y todo y nos volvieron a rechazar y ahí sí nos dijeron por qué y entonces nos dimos cuenta que adoptar no es como uno cree a veces como un cuento de hadas porque son niños chiquitos que han sufrido rechazo desde que nacieron y entonces a mí se me hace una belleza y no sé si más adelante lo hagamos mi esposa con nuestros tres hijos Dios nos dio unas aetas pero así anchas entonces estamos en eso no sé si lo hagamos pero para mí sería algo para orar que no no tomar la ligera pero por supuesto que hacerlo porque la adopción es cristiana o sea Dios nos ha adoptado a nosotros y ojalá todas las familias adoptáramos y había una frase que decían Estados Unidos que si no me acuerdo si un porcentaje de la iglesia adoptara se acabarían los huérfanos entonces por supuesto que la adopción y una historia que hay de la iglesia primitiva hablando de cultura y hablando de la importancia de la cosmovisión es que en Roma las niñas no las querían cuando nacían y las dejaban afuera en la calle y los cristianos las recogían y las criaron y qué creen que pasaron que pasó 20 años después las mujeres dónde estaban en la iglesia no había mujeres disponibles y qué tuvieron que hacer los romanos que querían una mujer pues ir a la iglesia y cuando hablábamos de sexo del valor las mujeres dijeron sí papá pero quiero que seas cristiano y te portes bien y que me respetes y me valores y qué creen que pasó cambió la cultura y se volvió una cultura cristiana y creció la iglesia muy bien y si por acá de este lado y adopción es completamente bíblico porque una de las cosas hermosas que dice la Biblia que somos hijos de Dios pero haya y es eso que él nos salvó pero algo más hermoso es que él nos adoptó o sea somos somos sus hijos y él nos reconoce y nos hace suyos ah sí por favor ¿qué diferencia hay entre las raíces hebreas y ser cristianos? porque tengo una hermana que es según se dice ser en las raíces hebreas y nombra a Jesús de otra manera que yo no le Yeshua ah sí 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 yo bueno hay casos ¿no? y eso es podemos decir es un falso movimiento o falsa religión ¿no? y entonces son cristianos mesiánicos pero la Biblia eso no es nuevo eso viene desde Gálatas donde estaban los judaizantes que querían que los cristianos antes de ser cristianos fueran judíos entonces para ser cristiano te tenías que circuncidar y tenías que guardar las leyes de la dieta y dice Pablo habiendo comenzado bien en el espíritu van a terminar en las obras de la carne o sea es ¿quién les lavó el cerebro? eso es lo que dice Pablo en cuanto a eso entonces venimos de raíces judías pero él ya hizo ahora una nueva nación y es un nuevo hombre y ese es no importa que seas si judío o gentil o bárbaro o esita o hombre o mujer ahora es nuestra nueva identidad es en Cristo y algo algo que Dios hace es que las culturas la redime al final como mexicanos tenemos nuestro folclor y como mexicano creyente vamos a tener nuestro sabor diferente que alguien de otro país y alguien de la India creyente y alguien de Mongolia creyente y chino y americano y entonces para mí aquí es los judíos que se convertían seguían siendo con su tradición judía ya no era por obras pero igual mantenían muchas de las cosas que hacían pero nosotros que no nacimos en cultura judía mantenemos nuestra cultura y desde nuestra cultura buscamos agradar adorar a Dios y hay cosas que cambiar y cosas que conservar entonces sí al final Dios de donde nos toma ahí nos quiere rescatar sí y este mi pastor Jaime tiene un sueño que algún día soñó y me lo platicó y lo ha platicado varias veces que y acuérdense en el cielo vamos a estar de toda tribu y de toda nación eso es muy importante y entonces él dice que un día soñó que estaba ya en el cielo y venían de todas las naciones con sus ofrendas y entonces venían los judíos con sus ofrendas a Dios y venían los americanos con sus ofrendas a Dios y los de Perú con sus ofrendas a Dios y los europeos los italianos imagínate con sus pastas o sea con sus pizzas o sea con su arte y su cultura y su música y su folclor pero que no veía a los mexicanos venir y se puso a llorar ese fue un sueño que Dios le dio o sea me pongo chinito así y entonces y es eso que vamos a hacer con nuestro México que si el cristiano que cree en Jesús es una minoría todavía no ha habido un despertar espiritual no ha habido un avivamiento ¿no? y dice que al final de muy a lo lejos en su sueño de pronto vio un sombrero charro y unos mariachis y sus chiles ¿no? serranos así y los vio llegando y entrar a Dios entonces Dios redime ¿no? de toda etnia de toda nación de toda lengua y no perdemos eso o sea no pierdes ser el mexicano Dios te puso aquí en lo que vimos en una de las clases en un tiempo y en un espacio como Pablo les dice a los griegos ¿no? y estamos aquí en un tiempo y en un espacio y Dios diseñó que estuviéramos en este momento cultural entonces ¿qué vamos a hacer con eso en nuestras vidas? muchas gracias pero sí peligroso hay gente de semilla que empieza a ver videos de un judío y se hace muy atractivo te voy a decir porque porque se visten y hablan y Yeshua y eso y el hebreo y de pronto en tu Facebook clases bíblicas de hebreo y tú dices eso sí está muy bueno ¿y por qué? es apelan a tu carne con mis amigos me voy a ver más espiritual hablando del original y eso es carnal y nada de eso te lleva más cerca de Dios posiblemente hasta te aleje de Dios vamos a hablar por ella tal y referente a la música ¿cómo afecta espiritualmente entonar canciones por ejemplo de Hilson que es un grupo que comparte con una cosmovisión cristiana muy adulterada aceptan la homosexualidad o sea ese grupo tiene canciones muy bonitas pero ¿cómo afecta a la iglesia que cantemos esas canciones cuando ellos están viviendo un cristianismo adulterado? ¿eso puede afectarnos o tiene que ver la letra? Sí entonces tienes Hilson tienes Betel tienes todas estas grandes producciones de mucho dinero cristianas cabe mencionar que Hilson el pastor cayó en adulterio al final todo sale a la luz y todo es expuesto pero una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es una canción aunque sea cristiana imprimir la letra sin la música se llama los lyrics o la lírica y leerla y decir que de esto es bíblico y que no y entonces ahí ver si la música es bíblica o no y si sí podemos cantar hay mucha música cristiana que no es bíblica pero suena bien bonito y en un auditorio con las luces apagadas y con hielo seco te va a hacer sentir muy espiritual y muy cerca de Dios pero otra vez eso al final es carnal entonces sí puedes ir a himnos antiguos puedes ir a composiciones pero es eso no porque alguien que no esté su vida bien con Dios escriba algo quiere decir que no sea bíblico o sea porque puede tener la verdad en eso o no porque un pastor predique y predique bien y cae en adulterio quiere decir que todo lo que predicó está mal porque la verdad es sin importar quien la diga o quien la exprese ¿no? ¿qué podrías decir? Sí, justo o sea creo que la clave es esa ir como leer qué está diciendo nos pasó con Ravi Zacarías por ejemplo pero no o sea gran maestro lo que enseñó y todo sí puede ser de tropiezo y creo que hay mucho también si te estropiezo si lo que está enseñando es bíblico y es bueno pues está reflejando la verdad pero yo creo que también ahí aplicaría esto si estropiezo saber eso entonces pues ni modo Travis Zacarías un gran apologista y llenaba las universidades y cayó en inmoralidad sexual las editoriales decidieron quitar sus libros nosotros leíamos y veíamos sus conferencias y yo sí decidí ya no leer sus libros y sus conferencias pero fue un tema de o sea sí y el problema es que no fue una sola vez sino él estaba viviendo recurrentemente y hasta después de ser confrontado siguió entonces sin arrepentimiento es muy difícil un perdón ¿no? muy bien un par de preguntas más y con esto cerramos por favor allá atrás Dani gracias nadie nos ha preguntado la educación de los hijos increíble hagamos una conferencia de eso después gracias yo entiendo que hay mucha creación que glorifica a Dios con arquitectura con ciencia con muchas cosas pero en esto que hablaron hace rato acerca de la inteligencia artificial en donde dos computadores empiezan a crear un lenguaje que no es comprensible para el ser humano esa inteligencia de donde viene de Dios o es una inteligencia diabólica muy bueno bueno la inteligencia artificial no es inteligencia eso es muy importante este lo que están haciendo las computadoras es usando la información que hay no creando nada de nueva información y simplemente es si esto esto si esto esto si esto esto entonces no es como la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el cerebro humano nunca va a reemplazar empatía nunca va a poder reemplazar esto compasión y te amo y estoy contigo nunca lo va a poder reemplazar entonces pero si la inteligencia artificial te puede ayudar con muchas cosas por ejemplo va a haber labores que son repetitivas y que pueden denigrar al ser humano que entonces ya no lo hagan los humanos lo haga la computadora y el humano pueda ser usado para algo un poco mejor en su vida entonces yo creo que es como el dinero es neutral o sea no el dinero es diabólico pero es como se usa entonces el mismo caso con la tecnología es tu celular puede ser lo peor que te puede pasar si lo usas mal o sea y tienes en tu mano la tecnología que se usó para llevar el primer o mucho más para llevar al primer hombre a la luna pero también lo puedes usar para cosas muy buenas como pasar más tiempo con tu familia porque entonces puedes trabajar desde tu casa estar en contacto con un hijo que está lejos entonces otra vez eso es neutral y otra vez el problema no es la tecnología sino es el corazón del hombre y por eso entonces es muy importante la historia creación y la caída ahora si quitamos la caída de la ecuación y decimos no pues es que el hombre no es caído entonces cómo explicas por qué está tan mal el mundo entonces dirías no pues todo está bien y todo es así y eso es ser muy cruel con el ser humano pero muy buena pregunta muchas gracias una pregunta más y terminamos alguien más por favor dice voy a preguntar de la educación de los hijos si ven muy bien si es que me quedé con la duda en el caso por ejemplo mi caso nosotros tenemos una hija de 16 años bombardeada ahorita con muchísima información en la misma escuela ellos desde la secundaria ella llegaba y decía oh sí ya mi compañera ella es lesbiana este es homosexual y no sé qué tantos términos ya hay hoy en día y uno de qué manera puede hacer como para crearle una mentalidad a ella en nuestro caso donde ella realmente quiera acercarse y conocer más de Dios aparte pues del ejemplo que que estamos tratando de darle no este sin forzar pues o sea hasta qué punto uno como padre debe de decirle al hijo oye vente te jalo o darles como cierto tiempo para que ellos mismos asimilen muchas gracias muy buena pregunta antes y no sé si escuchaste esta frase de los papás tienen que tener una mente abierta aprender de todo y que ellos escojan y eso entonces si escoge algo que no es bello si escoge algo que no es verdad entonces los vas a dejar o sea lo que ellos decidan y la respuesta es no o sea nosotros como papás tenemos que enseñarles lo que es bueno lo que es bello y lo que es verdadero entonces eso a la escuela no se los va a enseñar entonces nosotros no mandamos a la escuela para que les enseñen valores a nuestros hijos que les enseñen acerca de Dios no eso lo tienen que aprender desde casa y entre más chiquitos mucho mejor pero entonces siempre es la verdad siempre es lo que es bueno siempre lo que es es bello y poderlo que lo vean por ejemplo el otro día estaba yo platicando con uno de mis hijos y yo tenía una frase hace muchos años que todas las noches les decía todas las noches les decía y ahora que ya son grandes me dice papá si te acuerdas como nos decías esto y yo digo ah que esperanza si no me tiran a loco si me están escuchando y si importa lo que yo estoy diciendo entonces tienes que saber eso tus hijos no te tiran a loco aunque parezca que sí si te están escuchando y si importa lo que les tienes que decir entonces la escuela definitivamente hoy en día es uno de los lugares más peligrosos que hay en el tema cultural porque los maestros no están capacitados no están capacitados y el problema hoy en las escuelas públicas es que no llegan ahí por ser buenos maestros sino porque son hijos de tal o porque su mamá fue o porque les vendieron la plaza y entonces estamos poniendo a nuestros hijos en salones de clases de muchos alumnos en una educación tradicional cuando realmente no todos son iguales todos son hechos de imágenes de semejanza de Dios todos son súper diferentes todos tienen diferentes gustos y no podemos como papás delegar o dejar eso a la escuela si no es nuestra responsabilidad entonces hay alternativas para esto una alternativa es Edward es homeschool una alternativa es hacer escuela en casa no es para todos lo puedo entender pero también hay escuelas cristianas y eso es mucho de orar y que Dios les pueda guiar a cada uno de manera particular y también es entender que hay que estar haciendo preguntas hay que estar hablando hay que estar como que no dejar así creo que es por ahí y estar y tú qué piensas y tú qué opinas y es un poquito el estar vamos contra corriente con lo que están viviendo en un mini cosmos en su universidad o en su escuela o en su secundaria o lo que sea que hay que estar como contrastando y contrastando y contrastando pero es un trabajo importante ardo que creo que sí requiere pues intencionalidad para preguntar y para hablar y para como llevar esto y contar una historia igual un maestro que decía que un día platicando con un chavo decía o sea wow las respuestas como su manera de cuestionar de ir a fondo en las cosas y todo y dice no pues seguramente fue homeschool y le pregunta y no fue una escuela cualquiera entonces ahí es donde da esperanza que como papás donde Dios nos llame a tener a nuestros hijos la intencionalidad de hacer las pláticas en la cena de preguntar de ir más a fondo o sea de llevar las pláticas más allá de lo que simplemente suceda y ahí se quede y ahí se lleve y hay que dejarlos dudar eso o sea que puedan tener como papás decir oye papá yo estoy dudando de esto y estoy pensando esto tú qué piensas y dejarlos hablar y hacer estas preguntas yo como ayer en el velero con Alan oye Alan a ver qué crees que la ciencia responde entonces estás haciendo preguntas de manera muy intencionales para ver qué es lo que piensan y entonces tú puedes entonces meter o bueno yo ya te escuché qué opinas tú ahora déjame decirte qué es lo que yo pienso y entonces estas ideas en la casa con mucha libertad y es muy importante porque no podemos apoyar que un niño menor de 18 años decida hoy aunque soy hombre me siento que soy mujer y voy a operar mis órganos para ser mujer ¿por qué? porque los jóvenes cambian de opinión y hoy se sienten de una manera y mañana se van a sentir de otra manera y entonces tienes que saber eso a veces pasan por una etapa donde están sintiendo algo pero no quiere decir que el día de mañana sigan sintiendo lo mismo entonces mucho también saber es una etapa y hay que vivirla con ellos y el pastor de mi pastor me decía nunca les dejes de amar o sea tú ámales que siempre las puertas estén abiertas para que puedan hablar contigo del tema que sea que ningún tema sea tabú entonces yo por ejemplo con mis hijos hombres hoy estoy el libro de sexualidad santa estamos viendo unos videos estamos abriendo el tema estoy preguntándole qué creen y de pronto cuando le dices oye vamos a hablar de sexo así o sea qué cómo puede ser y sí o sea vamos a hablar de estos temas vamos a hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de sexo pero entonces hay una responsabilidad de los papás de prepararse y de entonces leer o sea todo cristiano o sea al final de su vida Pablo estando en la cárcel le dice y díganle por favor que me traigan mi chamarra mi capote para taparse porque hacía frío en la cárcel los pergaminos y mis libros y entonces sí tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando alrededor sí tenemos que estar diciendo qué es lo que dice la biblia y cómo vamos entonces a estar capacitados para responder esas preguntas y muchos orar por ellos algo que nos acaba de pasar en el grupo de secundaria de mi iglesia allá de 13 a 15 un chavito ya resultó decirle a su papá ¿sabes qué? es que yo no creo en Dios y casi se infartan ¿cómo puede ser? y ya no vayas a ese grupo los vas a contaminar y para nosotros fue al revés no a ver vamos a hacer las preguntas y lo que le dijimos fue pero también cuestiona las otras o sea qué fácil cuestionar el cristianismo vamos a cuestionar parejo ¿no? vamos a buscar qué es y lo que yo he visto en este grupo que estamos haciendo buscando justo hablar estos temas es que falta mucho hablar en casa o sea cuando sacamos temas de sexualidad temas de cosmovisión temas sabemos que no se están tocando estos temas que hay temas tabú que a veces es esta idea de una religiosidad tal vez de hace años donde no se puede preguntar donde es créelo porque así es porque Dios manda y eso al final con una sociedad como la que tenemos no va a dar ningún fruto lo único que va a pasar es que no crean no lo digan y de repente un día se enteren años después que realmente mucho tiempo atrás dejó de interesarles entonces hacer las preguntas reales poder abrir cualquier tema que como dice Talín no hay tema tabú hay muchos recursos la verdad gracias a Dios para leer para interesarse para platicar algunos hasta como para preguntas que se pueden abrir en la mesa de qué opinamos de esto y que se ha abierto y que los hijos tengan la confianza de decir lo que piensan es el paso número uno para entonces poder hacer preguntas sinceras y ver a dónde a dónde se llega a dónde se puede concluir oye Ed y hablando de los solteros ve la importancia entonces de no unirse en yugo desigual con los incrédulos o sea tú tienes una cosmovisión la otra persona tiene otra cosmovisión estas chocan y son completamente opuestas qué le vas a enseñar a tus hijos cómo se van a poner de acuerdo y muy importante en la educación de sus hijos es que los papás estén de acuerdo que tengan estas conversaciones o sea qué les vamos a enseñar qué les vamos a decir qué es para nosotros como familia qué es lo que valoramos qué es lo que ponemos muy en alto qué es lo que para nosotros es la verdad qué es lo bueno y qué es lo bello y entonces poderlo transmitir a ellos y eso es un trabajo del matrimonio es un trabajo en equipo pues muy bien Ed denle un aplauso por favor a Ed que es o sea al revés gracias por invitarme qué bien pues muchas gracias por estas 10 semanas que estuvimos juntos cosmovisión cristiana no se termina aquí esto es un comienzo y es estar investigando estar leyendo estar viendo qué es lo que pasa en el mundo pero todo acuérdense a través de unos ojos bíblicos de nuestra fe que es el cristianismo y muy importante entonces Jesús resucitó y Jesús vive Jesús vive y Él es el Señor de absolutamente todo entonces por eso vivimos y por eso estamos aquí entonces que Dios les bendiga nos vemos mañana en cualquiera de los tres servicios 9, 11 y 1 y te puedes quedar ahí café y a convivir y a platicar acércate con Ed y conmigo si queda alguna duda buenas noches